R.T.U. siempre con la mejor información. Continuamos con más noticias. Luego de que el juicio político en contra de la ex ministra de salud Verónica Espinosa no se diera, asambleístas en el legislativo reaccionaron. Son 137 asambleístas y ninguno de ellos votó no a la censura. De entre 116 asambleístas presentes en la sesión, 89 votaron a favor. 21 no fueron y 27 se abstuvieron, en su mayoría de Alianza País. Pero se necesitaban 91, con lo que alcanzó para que la ex ministra de salud se salvara de la censura por incumplimiento de funciones. Y es que en el pleno se cuestionó la falta de vigilancia y control sanitario por supuestas fallas en las pruebas rápidas del virus de la inmunodeficiencia humana, o conocido también como VIH, y de mantener actualizado el cuadro básico de medicamentos, lo que habría ocasionado muertes. Espinosa, quien ocupó este puesto entre enero de 2017 y junio de 2019, negó haber incumplido con sus funciones. Una vez más, estoy aquí ante ustedes reconociendo las falencias del sistema de salud, que son muchas, reconociendo los problemas del sistema de salud, que son muchos, pero también reconociendo el trabajo arduo e intenso de los miles de funcionarios que hacen parte del Ministerio de Salud Pública. Asambleístas de la bancada de Alianza País se abstuvieron, ya que consideran que no hubo pruebas suficientes. No hubieron las pruebas suficientes, la comisión de fiscalización de los cinco ítems que se iniciaron, tres los descartó, incluso temas de orden penal, administrativo, etc. Una de las legisladoras quien evitó dar su voto fue Vilma Andrade, quien explica los motivos por los que no asistió al pleno. Desgraciadamente tuve, regresé de la playa con una infección estomacal, tengo el certificado aquí, el certificado otorgado desde las diez y media de la mañana. Mientras que César Solor, sano vicepresidente de la Asamblea, afirma que este error se debe corregir, ya que a su parecer el tema de votaciones es individual. Ayer no alcanzó la votación, pero como saben, cada uno es responsable de su votación y cada ciudadano va a estar pendiente de lo que hace cada asambleista que eligió. Y es que este es el final de la vida política de Espinosa, quien no fue expulsada del gobierno, tampoco fue destituida, ella renunció y esta vez salió de legislativo sin culpa alguna. En Quito, Ismenea Solor, sano RTU, el canal de las noticias.